a mí me encantaría también escuchar de ti Álvaro nos puedas compartir un poquito de tu historia quién eres y qué te lleva al coaching mi nombre es Álvaro tengo una empresa y me considero una persona normal común y corriente y tenía un tema específico ya de algunos años como estaba buscando respuesta como que algo en mí no estaba tan cómodo o yo no me sentía tan a gusto conmigo entonces estuve buscando como la técnica la fórmula para estar bien para ser feliz para no sufrir entonces busqué créeme que busqué muchas opciones estuve yendo a un tipo coaching que era más como PNL en donde haces ejercicios para hacer para hacer de tu vida la vida perfecta tienes que hacer esto tienes que hacer aquello entonces estuvo interesante un tiempo me tomé el tiempo para para adentrarme al tema y llegó a un punto en donde dije creo que no no es por aquí no fue algo como temporal después de un tiempo tuve la oportunidad de seguir de la nada aparece este tema de de cómo ser coach a través del Instituto ICG tuve la oportunidad de escucharte y me hizo muchísimo sentido lo que comentabas hablabas como una con demasiado naturalidad y de temas que eran con mucho sentido común para mí entonces me voy metiendo a a esta forma de ver la vida diferente y empiezo a entender cómo en qué malentendido estaba yo estaba buscando una respuesta afuera siempre afuera tengo que hacer esto tengo que llegar a aquello cuando tenga esto si dejo de hacer aquello mi vida va a ser perfecta y el y el poder notar que que siempre ha estado en mí y que era algo que está en mí en mí adentro de mí no que está en un tema interior y y que que lo estuve buscando por mucho tiempo porque estaba no entendía las cosas de la forma correcta o estaba confundido sobre de dónde viene nuestro bienestar pude notar una una paz tuve la oportunidad principalmente Karen yo creo que de tener una buena relación conmigo que era algo que por mucho tiempo había ido una guerra entre Álvaro de que no es lo suficiente tienes que hacer esto tienes que hacer aquello esto es lo que más me ha impactado y esto es lo que más he visto como como un cambio significativo a través del del coaching a través del IST deja mucha tranquilidad y deja mucha certeza de cómo puedes vivir tu vida wow y fíjate que yo creo que porque yo me veo reflejada en una gran parte de tu historia cuando porque sé y conozco un poquito de lo que tú nos estabas contando acerca de esa búsqueda y ese hacer y hacer y hacer porque yo también lo estuve también estuve ahí entonces a mí me decían mira tienes que intentar esto o mira aquello o esta es la nueva entonces uno es súper juicioso bueno yo era muy juiciosa también y como me imagino que ustedes dos también tienen la misma característica de bueno listo ustedes me dicen qué hacer y yo voy y lo hago y me meten pero eso eso mismo que estás diciendo en este instante Álvaro de de ese gran malentendido que siempre lo lleva a uno a necesitar o a creer que necesita algo más mejor a que necesitas entonces esto otro para aprender y que entonces definitivamente si hay esto mal en ti y puede ser esa premisa puede ser muy sutil de que hay algo mal en ti pero es como yo siempre digo si a mí me dicen oye tienes que ser esto la premisa implícita es que no lo eres porque si no ¿por qué necesitarías ser esto otro? y uno sin darse cuenta eso es eso es desgastante uno llega a un punto en que está como con todos los manuales de todos los puntos de lo que tiene que hacer y tiene tanto ruido de ¿será que hice esto? no estoy siendo acá ¿qué necesito ser? y uno no se da cuenta que eso que está buscando tan desesperadamente para ayudarse a sí mismo lo llena más de ruido más de agotamiento y al final del día lo deja a uno yo creo que más confundido si fue así algo tu experiencia en ese sentido completamente y ¿sabes qué pasa Karen? que yo siento que todo nuestro entorno te vende un ser o sea todo lo que tenemos externo ya sea el producto el carro la casa la esposa todo te vende el que tienes que ser algo ¿no? y que que la felicidad está afuera ve a buscarla entonces son temas que son tan del día a día de todos los días estamos como saturados y bombardeando por esta estos malos entendidos que te dicen tu bienestar está afuera y la vida perfecta es esto 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 cuando tengas esto y que tengas esto y que te sientas así que te das así entonces si te das cuenta todo está hecho para que estés en un malentendido contigo no sé si me explico vas al gimnasio y ves una algo de algo estético en donde ves un cuerpo que ni siquiera es real con un cuadrito de unos músculos y vas generando estereotipos de cómo tendrías que ser ¿no? entonces esto es un caso como puede ser de cualquier tema yo creo que de cualquier tema en específico te pueden generar lo que estaba validado socialmente y se vuelve como la meta seguir esto es lo que tenemos que alcanzar y el que el que lo puedas ver como fue un invento o sea alguien alguien dijo esto tiene sentido y esto vende más y que tú lo puedas notar y que dices no es real ¿sí? no tengo que hacer esto el entender eso para mí fue un y vino mucha calma ¿no? en determinado punto vino bastante calma de de ir rompiendo estas creencias que vas generando con con el tiempo decir así así tendrías que ser las cosas decir no es cierto creo que viví engañado no sé por cuantos años ¿sí? de acuerdo ya de que es una paradoja muy grande porque para mí la paradoja es como un mensaje súper contradictorio y a qué me refiero con esto y es que el ser humano tiene unas capacidades innatas espectaculares o sea el hecho de que uno pueda apreciar creatividad innovación pasión eso eso no viene de una característica especial que tengan unos pocos eso es algo innato del ser humano y lo contradictorio de estos mensajes de tienes que ser y quién necesita ser y construye en ti y hace aquello es lo contradictorio es que eso no a pesar de que quiere sacar supuestamente eso a relucir o que uno lo tenga que manufacturar para uno lo que hace es llenarlo de tanto ruido que uno no puede apreciar esas otras cosas que ya fluyen naturalmente porque lo que muchas veces las personas tienden a decir ah no como así tú no me estás diciendo suena como muy pasivo lo que me estás diciendo que yo no tengo que lanzarme a hacer más que yo no tengo que trabajar en mí pero es lo contradictorio es que es al contrario porque yo por ejemplo a ti Álvaro te veo súper enfocado en tus negocios en dirigir la empresa con tu familia o sea esa es la paradoja no es que tú digas ah como no estoy siguiendo esos estándares me volví mediocre y me voy a quedar en un sofá rascándome la panza como decimos por el resto de mi vida es al contrario uno tiene más acceso a esos recursos si has tenido esa experiencia ¿cómo lo has vivido tú? claro me pasa mucho entre más calma pueda tener si no estoy en este ruido del deberías de nuestra naturaleza como seres humanos es actuar ahorita por ejemplo me vino a la mente el caso que está pasando en México que hay muchas personas que necesitan ayuda y hay muchísimas personas que quieren ayudar nadie les dijo nada absolutamente nadie pero la naturaleza de ser humano es actuar entonces para muchísimas personas tiene sentido vamos a hacer algo vamos a generar una fundación vamos a enviar donativos nadie les tuvo que decir absolutamente nada ya está dentro de nosotros esta esencia de acción o esta esencia de amor que a mí siempre es un acto de amor total sí de acuerdo de acuerdo realmente fíjate que lo que tú dices es súper válido nadie les dijo bueno aquí está el 1 2 3 para ser compasivos acá está el 1 2 3 para ser generosos o aplica la técnica de ellos lo sacan a relucir y lo que tú mencionaste por ejemplo el tener claridad te permite tomar mejores decisiones te permite porque cuando uno se da cuenta venga qué es lo que me está trancando a mí en la vida es que uno tiene una serie de concepciones que ese tipo de técnicas lo que hacen es decir ah sí 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 todas esas concepciones que tienes en la cabeza son ciertas entonces ahora trabájalas pero ya te las hicieron ciertas entonces es como uno termina en un círculo de siempre 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 necesitar el trabajar de esa forma en uno mismo entonces me encanta eso que que compartes Álvaro gracias